Una portavoz de la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos no prevé compartir vacunas contra el COVID-19 con México. El presidente ha sido claro que su foco está en asegurar que la vacuna sea accesible a todos los estadounidenses, ese es nuestro foco. El siguiente paso es la recuperación económica, dijo Jen Psaki, vocera del presidente estadounidense. Joe Biden, en conferencia de prensa este lunes. Horas antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que le solicitaría a Joe Biden que Estados Unidos pudiera compartir con el país latinoamericano algunas vacunas fabricadas en territorio estadounidense. El COVID-19 a nosotros nos importa, sobre todo lo de la vacuna. Otro tema es lo migratorio, la seguridad, lo que se ha estado planteando, el cambio climático y el tratado comercial, y todos los otros temas que resulten y ayuden a fortalecer la relación entre nuestro país y Estados Unidos, dijo el mandatario mexicano en su conferencia matutina de lunes por la mañana.